Fraggy, all right boy Uy, levántate chamuco, despiértate All right, move, yeah man Uy, Pablito, ya sabes, prepárate La bestia, uy, ya, 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 ya Diste ese día, callada, que nunca hace nada En la casa, la agarro, la llevo pa' mi cuarto Si en la cama, me aprieta, me baja la bagueta Y yo pienso, que pasa, que ya me está matando Y grito, wey I love a... Lo comía Lo comía, lo comía, lo mordía Lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía All right, wey Lo comía Lo comía, lo mordía Lo comía, lo mordía Lo comía, lo mordía lo comía lo mordía en cruz de un lado En cruce en lo's balance en cruce en lo's Allen en cruce en lo's problem Lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía All right, boy, lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía Oh, mami, ya sabes, quiero sacarte el líquido, el líquido de la fuente Sacarte la mima, tripita que tiene entre ti, man Te ardes indicios sin una gotita, sacarte la misma raíz que le influye en tu cuerpo En tu organismo, prepárate, calor, fuego En tu cuarto va caliente, en tu parte de arriba tus menocotones Ya sabes, móntensele el ritmo Y que ese día callada, que nunca hace nada En la casa la agarro, la llevo pa' mi cuarto Y en la cama, me aprieta, me baja la plaqueta Y yo siento, ¿qué pasa? Ella me está matando Lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía, lo comía, lo mordía Pablito, ya sabes, volvimos a encontrarlo Lo mordía, hay que por aquí mierdas Fragi, la bestia Lo comía